¿Qué tal? Los vecinos en esta visita que han hecho en el día de ayer. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Diego. Sí, en el marco del programa de Seguridad Ciudadana, seguimos trabajando con las visitas, realizando la actividad de visitas a los barrios, a distintos barrios. En el día de ayer visitamos el barrio Curo Brochero, donde nos han recibido muy bien los vecinos, no solamente personal de Seguridad Ciudadana, sino también fuimos acompañados por policía, donde le acercamos imanes con los números de emergencia, donde el vecino pueda llamar y tener una respuesta inmediata, sino también llevándole algunos consejos de qué manera poder cuidarse y también colaborar con el accionar no solamente de policía, sino también de Seguridad Ciudadana, y lo importante que es que el vecino llame y denuncie. Ante distintas situaciones que se observan en la vía pública. Así que, bueno... ¿Cuál es el comentario más general que vio, que escucho? En general, en esa zona, el comentario fue ruidos molestos, por los caños de escape, lamentablemente, y exceso de velocidad en una de las calles. Más precisamente, la calle French, entre el Boulevard Francia y Polonia. Así que, bueno, hemos hablado con los vecinos. Sí, es muy probable que se piense en la instalación, en la colocación de algún reductor de velocidad. Tenemos una cámara ahí cerca, un domo cerca del barrio. Muy bien, porque los vecinos también han implementado su forma de cuidarse. Hay una cuadra completa que tienen un grupo de WhatsApp, que se cuidan entre vecinos, que si uno no está en el sector o en su casa, envía un mensaje y los otros vecinos cuidan su casa. Así que está muy bueno lo que han implementado, y que ayer nos estuvieron comentando. Eso habla de la buena relación que hay entre los vecinos. Otra de las cuestiones y problemáticas que hicieron hincapié es el tema de las adicciones, algo que surge en realidad en distintos barrios, en todos los barrios. Pero bueno, como estamos haciendo un trabajo interárea, así como nos hemos presentado con la fuerza policial, está pensado para la próxima semana trabajar con los profesionales del Centro de Asistencia a las Adicciones, donde vamos a realizar una reunión en la Plaza Sol Naciente para todos los vecinos que hemos visitado en el día de ayer que se lleguen a ese lugar y puedan sacarse dudas y por qué no llevarse herramientas tan importantes para detectar alguna situación relacionada a las adicciones. Por ahí uno piensa adicciones que tengan que ver con sustancias o alcohol, pero también tenemos aquellas que tienen que ver con la tecnología. Así que está muy bueno, seguramente va a ser el próximo jueves esta visita, esta reunión. Ya lo hicimos en el barrio San Bernardo y fuimos muy bien recibidos y también dar a conocer el importante trabajo que están haciendo los profesionales con asistencia a las adicciones y hay gente que lo está desconociendo, entonces también llevar esa información. Bueno, inspectores, ¿cómo es el trabajo en este mes, en esta semana? ¿Dónde hay más aperturas? ¿Los colegios ya comienzan el primero de marzo? ¿Cómo se van a organizar? ¿Hay un plan para la vuelta al cole? En ese sentido, ¿qué se ha hablado? Así es, ya cada inspector está a cargo de un centro educativo. Comenzamos con los operativos blancos, denominados así, donde ellos estarían a la salida de cada centro educativo. Ya tienen los horarios de ingreso de los chicos y de egresos también y es allí donde estaremos apostados, como lo hacemos todos los años. Es muy probable que este año podamos tener la ayuda de algún preventor. Dada la cantidad de actividades que se han sumado al inspector y el personal que tenemos, seguramente vamos a tener el... No contratar más. Ya tenemos la gente que está haciendo alguna actividad de prevención y por ahí también, ¿por qué no?, la ayuda de algún papá para colocar la barrera, que eso sería tan importante que los papás nos ayuden con esa actividad, que es simplemente colocar las barreras en el horario de salida de los niños, de sus hijos. Sería una gran ayuda para nosotros. Por ahora estamos organizados, ya cada uno de los impactores va a estar dispuesto en cada colegio y seguir con sus actividades. Tenemos la obra de Calle La Rioja también, en la cual estamos brindando permanentemente apoyo y así como esto, diferentes actividades que realiza el inspector en la vía pública. Bueno, ¿cuál es el número de seguridad ciudadana y si ante alguna emergencia de algún vecino tiene que llamar a la policía y secundariamente podría ser la seguridad ciudadana? En ese sentido, ¿cuál fue el mensaje en el día de ayer? ¿Es urgente el 101? Nosotros en ese imán que les dejamos a los vecinos tenemos todos los números, ya sea de la Guardia de Seguridad Ciudadana, el número del COM, que todos los vecinos ya conocen de que tenemos personal policial y civil las 24 horas, los números de policía y de bomberos y de emergencias médicas. Si no responden por alguna, a veces tienen algún problema técnico y no responden en policía, saben que hoy llamando al 4058-244 del COM siempre lo van a atender y van a comisionar al móvil inmediatamente. Bueno, ¿cómo es para agregar? Tenemos muchos proyectos para este año, estamos pensando en trabajar en una gran campaña sobre el uso del casco, ya que hemos visualizado un relajamiento en relación al uso del casco, así que vamos a lanzar una fuerte campaña del uso del casco y más controles, por supuesto, en distintos horarios en la vía pública. Y quería preguntar a lo que me están por acá remarcando, cuando se va a rendir el carnet de conducir, esto que salió ayer, esta disposición, ha llegado a los municipios de hacer ese curso de... de... creo que fue de género, de perspectiva de género, ahí en mi acuerdo, perspectiva de género. ¿Es cierto esto? ¿Usted ya lo estuvo viendo esta información? No, todavía no nos ha llegado nada concreto a los municipios, de cualquier manera, Mauricio Ruso, que está a cargo de tránsito, él ha tenido una reunión hoy con la gente de la OIPCA, seguramente han tratado el tema y después se va a dar a conocer, se va a hacer público. Perfecto, gracias. No, gracias a usted. La Biblia es de Seguridad Ciudadana, entonces, para la prensa, informando sobre la visita que están haciendo desde el área a los diferentes barrios de género. Gracias.